...de un hombre de 43 años que murió en circunstancias no establecidas mientras se encontraba detenido en una cárcel de San Cristóbal exigen la apertura de una investigación sobre el caso a los fines de que se haga justicia Los parientes de Arizmendi y Carela explicaron ante las cámaras de CDN que hasta el momento no saben quién o quiénes lo mataron Él entró el 30 de septiembre duró 13 días en la cárcel cuando ya salió el lunes muerto de allí Hacemos un llamado al presidente de la república al director de la policía nacional que por favor se abra una investigación profunda con este caso para que esto no continúe sucediendo en la 17 de San Cristóbal Ambas mujeres denuncian además que en la cárcel preventiva de San Cristóbal se vive en total hacinamiento ya que el recinto tiene una capacidad para 15 reclusos y meten 50